Gracias a Dobby y al Colosso por esta convocatoria, de invitar a la Atenier y a mi emprendimiento educativo para charlar un poquitito de HDR de una manera un poco más coloquial al principio, explicar algunos principios perceptuales elementales para comprender de qué se trata todo esto, y les vuelvo a mostrar un poquitito lo que es el aula. Hoy tengo en el aula el HX310, que es este monitor que está acá, que es un monitor Grade 1 de 1000 nits. Tenemos un LG V7, que es un televisor LG clásico OLED, que pica más o menos en 600 nits, y una televisión normal HD, que es SDR, y vamos a tratar de entender qué son estas siglas, etc. Así que tengo preparadas unas diapositivas para compartir con ustedes. Vamos a hablar un poquitito de arte. Aquí tenemos una pintura del barroco. El barroco es una corriente pictórica que utilizaba un recurso para aumentar el contraste y el volumen de las figuras retratadas. Este recurso era bastante sencillo, utilizar un fondo muy oscuro para que de ese fondo tan denso emerjan las figuras. Entonces, esta técnica, utilizada por Velázquez, por montones de pintores conocidos, Caravaggio, fue tendencia en su época y, claro, a diferencia de las corrientes pictóricas anteriores, daba mucha sensación de volumen, como que emergían realmente las formas de este negro denso. Aquí tenemos a Rembrandt. Rembrandt, en su autorretrato, utiliza esta técnica y, como verán, la presencia del blanco es muy pequeña. Hay muy pocas pinceladas blancas. De la crua decía que el blanco del pomo había que reservarlo para cosas muy específicas. En este caso, es, por ejemplo, en lo que se entiende como reflexiones especulares. La piel humana tiene una reflexión en general difusa, pero cuando está transpirada o tiene algo de grasa en el cutis, refleja la luz como si fuera más parecido a un espejo. Eso es porque cambia la microsuperficie de la piel y los poros se llenan, se van llenando de agua, las pequeñas irregularidades de la piel y, en ese momento, la superficie se hace mucho más lisa y refleja especularmente la luz. Entonces, si se fijan en la nariz o en partes de la frente, hay algunas pinceladas blancas. Eso le da sensación de transpiración a la cara, etc. Y también, obviamente, en el ojo. Esas son reflexiones especulares. Bueno, este cuadro, que no es exactamente de Rembrandt, pero se lo atribuye a él en general, es el hombre del selmo dorado, tenemos un problema. Queremos retratar, en este caso, quiso retratar el autor, ese oro, ese material metálico muy brillante con la misma pintura que antes. Entonces, el blanco del pomo, ese límite de claridad que puede conseguir el pintor con los óleos y está reservado, en este caso, para el casco y no para la transpiración de la nariz, etc. Entonces, hay un problema. Cuando se quieren retratar materiales que en general reflejan mucha más luz, o sea, son más brillantes, entre comillas, o a nivel sensorial parecen brillar más, tenemos el problema de que con una paleta limitada tenemos que elegir cómo vamos a pintar, por ejemplo, la cara. Fíjense que la cara, en esa diapositiva, es muy oscura, ¿no? Entonces, si ponemos lado a lado, acá tenemos un detalle para que vean un poco las pinceladas, si vemos lado a lado ambos retratos, claro, la piel del hombre del gelmo dorado es muchísimo más oscura que el del autorretrato de Rembrandt. Entonces, si el pintor quisiera pintar con el mismo brillo ambos rostros, como es en el autorretrato, y el gelmo quedaría totalmente blanco, ¿no? Hay un problema de reproducción del color con la paleta que tiene el pintor disponible, y algunos pintores de otras escuelas posteriores, como el simbolismo que utilizó Klimt, el simbolismo se refiere más al motivo del cuadro que es la técnica pictórica. Acá tenemos un cuadro clásico que ustedes seguramente conocen, que es el beso de Klimt. Klimt lo que hacía era incrustar pan de oro. El pan de oro es un material dorado que se puede incrustar adentro del propio cuadro. Un padre, bueno, era... Él tenía acceso al pan de oro por el oficio de su padre, y bueno, si nos acercamos un poco al cuadro, se ve ahí que entre los amarillos hay pintura dorada. La pintura dorada le servía a Klimt para aumentar el rango dinámico del propio cuadro. Pero bueno, tenemos un problema. El dorado tiene reflexión especular como cualquier metal, ¿no? Entonces, me traje de mi casa, me atreví a traer un pedazo de las nereidas de Klimt para que vean el efecto, que tal vez en una imagen sintética no se ve, ¿no? Acá lo que tengo es un fragmento de las nereidas de Klimt que si yo lo muevo, en algunos momentos brilla más o menos, ¿no? Lo voy a acercar un poquitito para que lo vean de cerca, ¿no? Fíjense, más allá de la especularidad del vidrio, ven que hay unos puntos dorados que cambian de brillo de acuerdo al ángulo de observación, ¿no? Como por ejemplo, esta línea que se ve de este lado, ¿no? Voy a tratar de señalarlo con la mano. Acá hay un área de dorados que de acuerdo al ángulo... Ahí está, ¿ven ahí cómo brilla? Bueno, esas son incrustaciones de pan de oro. De esta manera, Klimt lo que consiguió fue aumentar el rango dinámico y poder retratar materiales mucho más brillantes. Es un buen truco, ¿no? Tiene su problema de observación angular. Ciertos ángulos brilla más o brilla menos porque se forma, digamos, el ángulo correcto para visualizar ese material. Así que, bueno, esa es una manera de aumentar en la pintura el rango dinámico, ¿no? Nosotros somos hoy en día artistas visuales que manejamos más que nada con un lienzo muy particular que es la pantalla. Es la pantalla, entonces, la que nos da tanto el lienzo como el material para pintar imágenes. O sea, la tecnología de formación de imagen o el dispositivo de reproducción cromática en vez de ser óleos, acrílicos o incrustaciones de metal adentro del propio cuadro, lo que tenemos es un display, ¿no? Un dispositivo de reproducción cromática que puede ser un proyector o puede ser un panel plano, ¿no? Lo que podríamos llamar un televisor o monitor. Estas tecnologías son muy diversas. Cuando aparecen los displays que pueden reproducir muchísimo más brillo que antes y muchísimo más oscuridad a la vez, es que puede aumentar el rango dinámico de estos lienzos dinámicos que son los monitores y tenemos diferentes tecnologías que coexisten. Algunas tecnologías permiten un efecto HDR mayor que otras, ¿no? Entonces, en la diapositiva vamos a ver que hay tecnologías que lo que utilizan son pequeñas fuentes de luz que están atrás del cristal líquido, ¿no? Que se llaman zonas y esas zonas cuando más pequeñas son más cantidad de zonas hay en el display y permiten apagar o atenuar cada zona por separado, ¿no? Son retroiluminaciones independientes, entonces el cristal líquido es como una especie de positivo que obstruye una luz de fondo que está dividida en zonas, ¿no? El monitor LED convencional lo que tiene es una sola pantalla con un montón de luz, no tiene zonas, se ilumina toda junta y claro, el positivo que tiene por delante tiene que bloquear toda esa luz de fondo, ¿no? Entonces fíjense la diferencia de una imagen sintética, ¿no? De lo que sería una visualización de un LED con fondos hechos con mini LEDs, luces de fondos que se pueden atenuar por zonas, ¿no? Esto se llama Full Array Light Dimming FALD, que es un tipo de tecnología y después está la electroemisiva del OLED. El OLED no tiene entonces zonas, sino que los propios píxeles activos del propio monitor, ¿va? Los píxeles que reproducen la información color son los que se encienden y se apagan. No tiene nada que ver. Vamos también por un momentito del plano general, Tano, para mostrar la diferencia del monitor por ejemplo, acá ven que hay varios monitores, Yo voy a reproducir negro en los tres monitores ahora. Entonces, van a ver que hay una diferencia de nivel de negro bastante importante, ¿no? No sé si se llega a sentir, ven acá hay una cantidad de luz, en este monitor hay otra cantidad de luz, en el final de allá hay otra, ¿no? Son tres crisis diferentes. Este es absolutamente negro y esto es un OLED, es electroemisivo y se apagó totalmente. El de la punta es una luz de fondo directa, es un backlight unit todo parejo que no tiene fald y está todo encendido y el cristal líquido está tratando de bloquear la luz. Bueno, no lo puede hacer del todo, ¿no? Tiene un nivel de negro más alto. Y el monitor HX310 tiene una luz de fondo muy, muy potente que llega a mil bits pero tampoco puede bloquear del todo el nivel de negro. Tal vez debería poder cambiar el rango para, porque estoy trabajando en video, creo, en full es un poco más oscuro, pero bueno, esta tecnología, y ahora volvemos a las diapositivas, es una tecnología que lo que hace es tener dos capas de cristal líquido. O sea, como si tuviéramos dos positivos uno encima del otro delante de una lámpara. La lámpara es el backlight unit, es el panel que brilla todo junto y se trata de obstruir la luz con dos paneles de cristal líquido seguidos. Uno en realidad obstruye la luz sin todavía generar color, por eso se llama Light Modulating Cell Layer, una capa de modulación de la luz por celdas y después más adelante otro cristal líquido que sí divide en dominios RGB a estos píxeles y terminan de formar la imagen a color. Entonces, esta doble capa es una doble obstrucción de la luz que produce entonces un mejor cierre de esta luz de fondo aumentando sensiblemente el rango dinámico. El rango dinámico es la cantidad de luminancia máxima del monitor versus la cantidad de iluminancia mínima del monitor. Vos dividís el blanco por el negro y te da una relación de contraste. La relación de contraste ideal para hacer HDR es altísima, idealmente debería ser de 200.000 a 1 y eso lo vamos a hablar más con José Luis más adelante de cuáles son los requerimientos. Pero bueno, diferentes tecnologías. El OLED como verán es muy negro y tiene una gran ventaja pero no puede aumentar tanto el pico blanco como lo pueden hacer los otros monitores. Los otros monitores tienen un backlight unit mucho más potente y no se daña el panel. En cambio el OLED si produce mucha luz se va consumiendo el material orgánico y eso genera la posibilidad de un quemado permanente, un permanent burning. bueno, vamos a volver a las diapositivas. Así que tenemos diferentes tipos de tecnologías que tienen además diferentes rangos dinámicos. Entonces el tema es congeniar una imagen creada tal vez con un panel que puede picar en mil dits y tener una relación de contraste de 200.000 a 1 y que esta misma imagen se reproduzca parecida, ¿no? Lo más parecida posible o con el mismo propósito creativo, ¿no? El famoso creative intent que se pronuncia en inglés y que mucha gente traduce literalmente intento creativo y no es que es un intento y alguien intentó ser creativo y no lo logró. No, no. La idea es que es propósito la traducción correcta. Así que el propósito creativo de hacer el color en HDR se tiene que conservar en la versión HDR que tal vez un monitor de menor rango dinámico tenga que reproducir e incluso el tercer monitor el que está lejos allá, el monitor SDR también tiene que reproducir una imagen coherente a nivel expresivo. No va a tener el mismo rango dinámico obviamente porque es un monitor SDR pero la idea es que el creative intent sea el mismo para todos los monitores. Entonces aquí aparece la necesidad de empezar a trabajar con metadatos. Entonces voy a hablar de otro pintor más ya que estamos con los pintores que es divertido. Vamos a hablar un poco de algunas obras de René Magritte. René Magritte hace una serie de cuadros que se llaman La condición humana. En La condición humana René Magritte y en casi toda la obra de René Magritte se ilustran paradojas visuales y sobre todo conjugadas con el título de la obra. Aquí lo que estamos viendo que es ¿no? Saben que el cuadro más famoso tal vez de Magritte es Esto no es una pipa ¿no? Es cenepa una pip. O sea es un cuadro de una pipa no es una pipa entonces estamos viendo un cuadro de un cuadro que es igual a una escena la escena es lo que supuestamente está retratado después de la puerta ¿no? Después de esa apertura entonces hay un bastidor con un cuadro y una escena lumínica real o sea el pintor parecería que se puede confundir una cosa con la otra ¿no? Entonces este bastidor debe brillar una cosa increíble Nosotros que no podemos ver la escena lumínica porque lo que estamos viendo es un cuadro de un cuadro o sea un metacuadro claro vemos una representación de un rango dinámico moderado como el de la pintura de reflexión difusa o sea un rango dinámico muy bajo que está representando una escena lumínica y a la vez un cuadro y desde la visión de la pintura las dos cosas son iguales pero en la realidad sabríamos que esto estaría a contraluz ¿no? lo veríamos negro así que bueno tenemos que recordar que estamos viendo un cuadro de un cuadro ¿no? un metacuadro la idea de Dolby es generar un metadato para poder ver un cuadro de un cuadro o sea ver en un monitor SDR que tiene el rango dinámico de un cuadro iluminado con una lámpara más o menos por decirlo de alguna manera un rango dinámico moderado de una escena lumínica de alto rango dinámico que no es la capturada pero que es la que puede producir el monitor HDR este monitor puede tirar 200.000 a 1 o sea el blanco de 1000 nits puede estar dividido por un negro que es 0,005 nits o sea la relación de 200.000 a 1 muchos stops ¿no? ustedes pueden traducir mentalmente 200.000 a 1 en stops ¿no? si 1000 a 1 es más o menos 1024 valores es algo parecido son 10 bits bueno esos serían 10 stops 1000 a 1 200.000 serían muchos más stops ¿no? 1000 2000 un stop más 4000 y así siguen subiendo bueno fíjense la cantidad de stops fotográficos que está reproduciendo un monitor HDR que tiene una relación de contraste de 200.000 a 1 muchísimos stops algo mucho más parecido a una escena lumínica real que que tenga obviamente la escena mucho rango dinámico bien el tema es este gestionar que las diferentes los diferentes displays que tienen cada uno su propia reproducción cromática ¿no? pueden ser acrílicos pueden ser pasteles al óleo pueden ser óleos tengan también un ajuste de rango dinámico dinámica de manera dinámica además que se va va mutando de acuerdo al tipo de imagen que se está mostrando en el display ahora lo voy a mostrar un poquitito también para que se entienda y hacer un ajuste de en tiempo real de la señal ¿no? hacer una relación electroeléctrica ¿no? que se llama electroelectrical transfer function que se puede hacer con un mapeo tonal estático como brinda por ejemplo el HLG el Libre Dog Gamma que es una manera posible de hacer HDR donde hay una codificación donde la propia cámara graba con una función autoeléctrica que después se decodifica en el televisor y hay un ajuste de display no referenciado ¿qué quiere decir esto? que es el propio usuario el que toma el control remoto y hace el ajuste final de la reproducción el brillo de la pantalla ¿no? en SDR vos podés cambiar el brillo libremente ¿no? y ese ajuste puede burlar el famoso creative intent el propósito artístico de mostrar una imagen oscura porque la idea de la película es que sea oscura esa escena ¿no? entonces claro están en manos del usuario el 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 entorno no referenciado que es bueno es la habitación ¿no? depende de lo que brilla el entorno se forman imágenes diferentes ¿no? por leyes de contraste simultáneo e interacciones entorno y pantalla pero además esto hay un ajuste del brillo del display que tiene que hacer el usuario se confía digamos en que el usuario va a tener criterio para hacerlo bien Dolby lo que va a proponer es otro tipo de ajuste un ajuste que lo va a hacer un system on chip o sea un pequeño procesador que va a estar adentro del televisor y que va a ser un ajuste de mapeo tonal o sea va a comprimir el rango dinámico de la señal de acuerdo a la capacidad de reproducción tonal de cada televisor o sea el televisor tiene adentro un perfil o sea una identificación yo soy un monitor de 600 nits y a partir de ahí con un metadato con una instrucción el televisor poder ajustar tal vez una señal que estuvo creada en 1000 nits dentro del rango dinámico de un monitor que es más bajo en rango dinámico un monitor más petiso en términos de rango dinámico así que lo interesante del mapeo tonal que propone Sony es que sea además diferente para cada escena que se tenga que retratar en cada televisor estas diferencias entre escenas hace que el mapeo tonal sea dinámico vaya variando de acuerdo al contenido así que bueno además toda la filosofía de transformaciones de funciones de transferencia que propone Dolby para resumirlo y no hacer un despliegue demasiado técnico de todo esto tiene que ver con que el ajuste del display en realidad se hace a través de metadatos que envía el colorista hasta el televisor del espectador o sea el colorista colorea en HDR pero el ajuste final al televisor que tal vez no puede reproducir la barbaridad de rango dinámico que tiene el monitor del colorista se ajuste a través de un metadato que orienta al televisor qué hacer esa política de ajuste final al display es responsabilidad entonces del colorista y no del usuario o sea llegan metadatos al televisor para terminar de corregir color finalmente en el propio dispositivo de reproducción cromática que es el display y garantizar el famoso creative intent de punta a punta además hay otras características que tiene la señal de dolby uno recibe h264 h265 en el stream y como algunos saben las señales h26x no son rgb los píxeles los píxeles no tienen cantidad de rojos verdes azules sino que están transformados a otro modelo donde el brillo digamos o sea luma está disociado de la cromaticidad eso sirve para hacer cromasub sampling y ajustar la señal al menor peso posible durante el streaming bueno la manera tradicional de hacer esta transformación de modelo a luma y cromaticidad por separado se hacía con este modelo que ustedes deben conocer que es luma crominancia B crominancia R son diferenciales de la luma con el canal rojo y azul lo cual cuando el rango dinámico va creciendo trae algunas distorsiones de hue estos son digamos colores que deberían ir yendo en línea recta hacia el blanco y como verán hay desvíos estas serían transformaciones de hue no constantes o sea variaciones de hue como está pasando acá no sé si ven que este es un azul original y cuando se transforma en luminosidad hay una variación de brillo y una variación en el camino de transformar este azul en un gris también de hue involuntario Dolby corrige eso a través de la proposición de un nuevo espacio de color más perceptual basado en la emulación del sistema visual humano donde los conos especializados en longitudes largas medias y cortas o long medium y short wavelengths se conjugan en ganglios adentro del sistema visual humano y esas informaciones eléctricas o bioeléctricas ganglionales que van al cerebro ya disiernen lo que es la intensidad lumínica de conjugaciones entre conos lm y después entre el conjunto lm con s algo que se entiende en daltonismo como si tienes defectos de alguno del tipo del sistema visual como tritanopia y protanopia no me voy a explayar mucho en esto porque es bastante avanzado pero bueno la idea es transformar en un espacio perceptual lms aplicar una codificación de señal logarítmica de alto rango dinámico así como es logarítmica también las codificaciones de cámara bueno para hdr hace falta codificaciones logarítmicas y no basadas en gamma que es para sdr el gamma y finalmente transformar esta codificación lms con la codificación que se llama perceptual quantizer en ictcp para que viaje una señal que en vez de tener luminosidad tiene intensidad y tritanprotan o sea evitar las distorsiones de hue cuando el color se transforma en gris gradualmente y tener una versión de luminosidad constante que se parezca lo más posible a su información cromática en términos de apariencia de brillo así que estas correcciones muy técnicas ayudan mucho a a la calidad final a lo que vemos en nuestro televisor finalmente o sea dolby no es solamente un sistema para encoger el rango dinámico o hacer hdr el hdr es una cosa y otra cosa es dolby que es el sistema de metadatos para que un televisor que no puede reproducir mil nits y tal vez un nivel de negro tan bajo como los monitores grade one pueda reproducir algo que sea lo más parecido al propósito artístico o al creative intent que tuvo el colorista el director de foto y el director así que les voy a mostrar algunas imágenes ahora ponenme el plano general por favor Tano así vemos diferentes escenas lumínicas en los tres monitores y les voy a cerrar un poco el diafragma porque tal vez en el stream los vean iguales pero yo las veo muy diferentes a las tres imágenes acá mismo así que me voy a parar y voy a cerrar un poquito el diafragma para que puedan ver que hay diferencias ¿no? acuérdense que el monitor que está a la izquierda este monitor tiene mil nits este tiene 600 y este tiene apenas 100 entonces ahora voy a cerrar el diafragma en este plano general se va a mover un poco la cámara tal vez ¿dónde está? ¿ven? fíjense la gran diferencia ¿no? tenemos en el monitor sdr ningún detalle en el cielo no se ve diferencia en el monitor ¿qué pasa? monitor no un televisor un televisor el G tenemos una capacidad de pico blanco de 600 nits donde se ven se ven detalles de las nubes etcétera etcétera ¿no? y en el D1000 se ven mucho más bueno ¿qué es lo que nos va a dar entonces Dolby? la garantía de que si no entra este rango dinámico en este monitor se reproduzca lo mejor posible ¿y cómo lo hacemos? y haciendo un metadato para que también este monitor reproduzca algo de esas formas que están en las nubes que se han perdido y pintar también esas nubes acá ¿no? la idea es no perder información sino reacomodarla en el bajo rango dinámico y con este recomendamiento sdr hacer que también un monitor de rango intermedio como un monitor de 600 nits también reproduzca lo mejor posible estas nubes voy a poner otras imágenes vamos a seguir con el diafragma cerrado por un momento para ver si se cumple esta promesa ¿no? y claro como verán también acá se ve lo mismo ¿no? se ve como como un monitor perdón una reproducción tonal mucho más plana ¿no? como que esta ventana no tiene los detalles que tiene esta o esa de allá ¿no? así que la idea entonces es de que todos los monitores tengan una imagen congruente ¿no? voy a mostrar otra imagen como para para cerrar el tema de la ejemplificación acá vemos por ejemplo una ojenta incandescente ¿no? y la idea es mostrar que que tengan la misma cantidad de detalles tal vez acaso se pierde poquitito tal vez por el streaming algunas cosas yo podría corregir un poquitito de color ¿no? ahí estoy subiendo un poquitito el brillo de la imagen para estoy dándole con gain un poquitito para que vean las diferencias ¿no? fíjense que el tercero se que es el monitor sdr se pinta de blanco no tiene ya el color ¿no? el alto rango dinámico no solamente es promesa de mayor brillo sino también de mayor cantidad de colores aumenta también el colorido de la imagen ¿no? el color fullness o la la paleta la paleta entera de de toda la imagen mejora mucho ¿no? se amplía como hacía Klimt tenía colores especiales ¿no? así que bueno la propiedad del HDR corresponde al monitor ¿no? es el monitor el que da la posibilidad del HDR Dolby lo que nos va a dar es una calidad de señal mejorada una señal que primero no tiene tantas distorsiones cromáticas al convertirlo de modelo ¿no? y separarla lo que entendemos como brillo de lo cromático ¿no? a través del ICTCP y además unos metadatos que van a hacer que todos los monitores reproduzcan una imagen congruente ¿no? con el mismo propósito artístico que tuvo el colorista la verdad que la diferencia que hay entre por ejemplo el HLG que no tiene metadatos donde el colorista no envía nada al televisor es bastante notoria ¿no? pero bueno el HLG tiene su razón de ser porque se facilita para las emisiones en vivo en tiempo real se usa para las olimpíadas para eventos culturales que se realizan en vivo y bueno esos eventos en tiempo real no permiten la creación de estos metadatos a la velocidad que uno quisiera ¿no? no puede haber un colorista que es un artista de postproducción trabajando en tiempo real se verían las manipulaciones que está haciendo en vivo así que bueno ahora quería empezar a darle un poco la palabra a mis colegas ¿todo bien? yo veo todo todo claro ha habido algunas preguntas que bueno ahorita vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas un poquito más adelante donde Eddie y Gabo y yo vamos a responder todas las preguntas ahorita estuve respondiendo algunas en el chat ahorita en mi intervención supongo que que bueno estará Eddie monitoreando las preguntas y respondiendo lo que él pueda lo que él pueda hacer y Gabo igual entonces bueno ya hablábamos ahorita acerca de de que es HDR en general de hecho les voy a enseñar una presentación digo iba íbamos a hablar específicamente de la parte de del flujo de trabajo de Dolby Vision sin embargo les voy a enseñar una presentación rápida antes que utilizamos para explicar y entender la parte de este de HDR de una forma muy visual desgraciadamente como muchos como muchos lo pudieron ver y algunos lo pusieron en el chat mostrar HDR a través de un stream en SDR es muy complicado este es de hecho es prácticamente imposible entonces vamos a mostrarles ahorita una presentación que nosotros utilizamos que se llama Entendiendo HDR entonces aquí básicamente esto que ustedes están viendo es una imagen en SDR grabada en Red Dragon 5K esto es una fotografía del monitor Sony que nosotros tenemos aquí es un monitor profesional y esto es en SDR ¿no? si nosotros lo movemos aquí lo que ustedes están viendo es la versión HDR entonces esto es SDR esto es HDR obviamente se ven mucho más mucho más contraste mucho más brillo etcétera volvemos al mismo punto no es fácil entenderlo así tan sencillo en una transmisión SDR sin embargo aquí podemos ver a través de esta sobreposición más o menos cómo están los niveles los niveles de brillo vamos a hablar ahorita un poquito más a detalle de las cuestiones técnicas pero básicamente ahorita todo el HDR que entregamos está a 1000 nits el hecho de que nosotros tengamos 1000 nits no implica que todo el material se va a ir a 1000 nits entonces la forma en la que lo explicamos nosotros es a través de esta herramienta y aquí cada una de estas líneas que ustedes están viendo tiene ciertos valores esta primera línea esta línea magenta representa 100 nits esta segunda línea representa 200 nits y esta tercera representa 600 nits la naranja son los 1000 nits que yo tengo como nivel como nivel máximo entonces si nosotros vemos aquí el gráfico vamos de 0 a 1000 nits y vemos más o menos qué parte de la imagen cae en dónde en términos de brillo la mayor parte de la imagen sigue estando abajo de 100 nits ¿por qué? porque el mundo así es el hecho de que tengamos 1000 nits no implica que tenemos que subir todo a 1000 nits sin embargo por ejemplo en esta parte donde vemos el sol vemos que llegamos a 905 nits ¿por qué? porque obviamente el sol es sumamente brillante entonces es importante entender dónde tenemos que colocar los elementos ahora algo también súper importante es que no debemos de clipear absolutamente nada ni en las luces altas ni en las bajas porque tan importante es la parte brillante como la parte de negros ahora con HDR tenemos un montón de información en las sombras entonces eso es súper importante cuidarlo y poderlo mostrar y poderlo destacar aquí tenemos una forma un poquito más sencilla de poder explicarlo la mayoría de ustedes seguramente están familiarizados con los scopes y pueden ver más o menos cómo funcionan los scopes entonces volvemos aquí a las mismas líneas de referencia de 100, 200, 600 y 1000 nits y pueden ver más o menos cómo está nuestra traza si se fijan no estoy clipeando absolutamente nada en ceros la mayor parte de nuestra imagen se mantiene entre 100, 200 nits y solamente ciertos puntos llegan arriba que en este caso obviamente sabemos es el reflejo del sol estamos viendo aquí la imagen de referencia entonces de esta forma visualmente nosotros podemos entender ahora en programas como Resolve nosotros podemos modificar nuestros scopes para que muestren los scopes en HDR seguramente todos ustedes que han trabajado con SDR han visto que los scopes van en valores de código de 10 bits pero podemos modificar los HDR para que nos dé esto entonces si nos vamos así podemos ver de 0 hasta 10,000 nits aunque realmente hoy entregamos a 1,000 entonces más o menos así es como funciona SDR sabemos que va de 0 a 100 entre 0 y 200 tenemos 85% de la imagen 13% de la imagen entre 200 y 600 nits y 2% de la imagen más o menos en este nivel arriba entre 600 y 1,000 entonces ¿qué es lo que va en cada uno de estos? estuvimos buscando información de cómo explicarlo fácil pero no existe entonces ¿qué fue lo que hicimos? me puse a investigar y a desarrollar un sistema de zonas HDR seguramente muchos de ustedes conocerán el sistema de Ansel Adams de exposición él determinaba ciertas zonas y decía que cada cosa iba en ciertas zonas entonces la forma más fácil de llegar a explicar esto fue haciendo una cosa partiendo más o menos de la idea del sistema de zonas de Ansel Adams entonces básicamente ¿qué fue lo que hice aquí? analicé más o menos 300 cuadros de películas documentales materiales promocionales de Dolby de LG de Sony etcétera en HDR para determinar cómo funcionaba todo esto y qué iba en cada lugar porque una de las preguntas más recurrentes es ¿qué pongo en cada lugar? ¿dónde pongo mis luces altas? ¿dónde pongo las pieles? etcétera entonces básicamente lo que desarrolla aquí es un sistema muy simple donde tenemos una serie de zonas en este caso seis la primera zona va de cero a un nits esa es mi zona un nits es casi negro tenemos algo de detalle en las sombras pero muy poquito mi segunda zona va de uno a diez nits esto es gris oscuro con texturas sombras visibles y algo de contraste mi zona tres va de los diez a los cien nits y básicamente cien nits como se los comentaba es el nivel estándar para SDR mi cuarta zona va de los cien a los doscientos nits y este es el nivel estándar para gráficos en HDR doscientos nits de doscientos a seiscientos es mi zona cinco y aquí tenemos luces altas con detalle superficies brillantes etcétera y mi zona seis va de los seiscientos a los mil nits este es el estándar actual para masterización HDR luces espectaculares sin detalle etcétera ¿no? ahora ¿qué coloco en cada una de estas zonas para efectos de referencia? ahora como todo estas reglas están hechas para romperse esto es un parámetro general estrictamente obviamente si la motivación de la escena o la intención creativa este la lo amerita pueden pueden cambiarlo esto es solamente como una referencia general entonces ¿qué va en mi zona uno? interiores oscuros cuevas escenas de noches sin luces etcétera ¿qué va en mi zona dos? objetos iluminados por la luna zonas debajo de muebles piel en las sombras exteriores de noche etcétera en la zona tres la piel normal objetos en sombra objetos en interiores tonos medios el gris medio que el estándar de me dices es de 15 nits en mi zona cuatro títulos blancos pantallas de televisión piel en interiores directamente iluminadas a lo mejor piel que está iluminada directamente por una lámpara o una luz práctica etcétera objetos interiores iluminados en fin en mi zona cinco va el cielo paisajes objetos en exteriores vehículos en exteriores en fin y en mi zona seis van reflejos de sol chispas flamas fuegos artificiales focos explosiones velas etcétera entonces básicamente esto es lo que lo que nosotros definimos como un sistema de zonas para intentar entender y exponer y explicar más o menos que va en cada en cada lugar esto es parte de un curso que vamos a sacar ya relativamente relativamente pronto este donde hablamos mucho más a detalle de todo eso pero básicamente así es como podemos entender el el hdr no ahora cómo llegamos a la parte de dolby a la parte particular de de dolby y básicamente el flujo de trabajo de dolby tiene distintos elementos empezamos por la creación de un máster en hdr podemos utilizar prácticamente cualquier sistema podemos utilizar baselight podemos utilizar resolve film master de nucoda flame de autodesk cuantel río mística cualquiera de todos estos programas para generar un máster en hdr hasta ahí no entramos a la parte de dolby simplemente es un máster en hdr que necesitamos en término de monitores para un flujo de trabajo de dolby vision básicamente necesitamos un monitor que cubra con ciertas particularidades no existen monitores certificados por dolby vision dolby vision y dolby no certifica monitores y tampoco fabrica monitores entonces quien les diga es que este es un monitor certificado por dolby vision no es cierto puede reproducir dolby vision algunos monitores pero para efecto de masterización no hay monitores certificados cualquier monitor que cubra con los specs mínimos que especifica dolby es un monitor válido ahora cuáles son estos specs tenemos que tener mínimo una luminancia de mil nits tenemos que tener un radio de contraste de doscientos mil a uno tenemos que tener la capacidad de poder mostrar el noventa y nueve por ciento de dc ip3 del espacio de color dc ip3 tenemos que poder transmitir en pq en la curva y otf 70 20 84 el monitor debe tener un punto blanco en d65 el negro tiene que estar en un mínimo de punto 005 nits y hay monitores de muchas marcas canon sony apple flanders postium eso en fin hay monitores de muchas marcas mientras el monitor cubra con estos requerimientos es un monitor que podemos utilizar para masterizar en dolby ahora dependiendo del tipo de producciones en las que ustedes estén puede haber requerimientos específicos hay algunos que dicen yo quiero que mi material esté masterizado en un 310 de sony o en un x300 o lo que sea eso va a depender estrictamente de cada de cada producción ahora tenemos que entender más o menos cómo funciona este tema y tenemos la parte de la luminancia y las diferencias en el caso de hdr vamos de 0 a 1000 nits en el caso de cdr operando con gamma en lugar de un yotf en pq o perceptual quantizer vamos de 0 a 100 nits es importante entender que estos valores son logarítmicos si se fijan de 0 a 5 nits es el 25% de la imagen de 5 a 100 es otro 25% de 100 a 1000 es 25% y de 1000 a 10.000 es otro 25% entonces esto es muy importante entenderlo ahí tenemos en este gráfico los valores de código digital donde podemos ver la concordancia en 10 bits y en 12 bits entonces básicamente tenemos que entender que en logarítmico más o menos así es como funciona y además de términos de luminancia tenemos que hablar acerca del color y del espacio de color para HDR el estándar teórico es REC 2020 sin embargo hoy no existen monitores que sean capaces de mostrar el 100% de REC 2020 entonces todos los entregables de Dolby van limitados a DCI-P3 en el caso que sea un entregable en 2020 o en DCI-P3 si nosotros vemos la diferencia el triángulo entre REC 709 y DCI-P3 es más grande y obviamente el REC 2020 es mucho más grande sin embargo hay una forma más interesante de ver esto y es entender el volumen de color entonces si nosotros vemos el volumen de color tridimensional del espacio vemos que obviamente la diferencia entre REC 709 y REC 2020 es inmensa ¿qué significa todo esto? que tenemos obviamente elementos de color mucho más saturados tenemos una gama de color mucho más extensa tenemos colores mucho más brillantes sombras mucho más pronunciadas y un efecto mucho más natural ahora toda esa información entra a través de la metadata de Dolby Vision que nosotros podemos generar en DaVinci Resolve que por cierto no necesitas tener licencia para poder generar tu metadata básica en Dolby Vision si ustedes tienen la versión de pago de DaVinci Resolve pueden empezar a trabajar en Dolby Vision hoy sin ningún problema si quieren hacer trims etcétera ahí si se necesita la licencia pero pueden empezar a trabajar sin ningún problema hoy sin una licencia directamente en la versión pagada de DaVinci Resolve entonces DaVinci genera esta metadata de Dolby Vision a través de una cosa que se llama CMU o Content Mapping Unit esta información se mapea dependiendo del dispositivo final de reproducción entonces si el dispositivo final de reproducción es de 100 nits la versión que verá va a ser la versión en SDR si es una pantalla como la OLED que mostraba Eddy se va a mostrar la de 600 nits si es un monitor que soporte 1000 nits se va a mostrar la versión de 1000 nits etcétera pero siempre conservando la intención creativa es decir no nos corta lo que no puede mostrar sino que se adapta y va adaptando cada escena de forma dinámica al dispositivo de reproducción manteniendo siempre la intención creativa independientemente del dispositivo de reproducción del cliente entonces una vez que nosotros tenemos esa información se hace ese mapeo y podemos mapear en HDR desde un monitor de 300 nits hasta monitores de 3000 nits que son los monitores que hoy se pueden conseguir sin embargo esto está totalmente abierto y es un estándar que va evolucionando entonces seguramente pues más adelante habrá monitores mucho más brillantes pero básicamente esta es la idea Dolby genera esa metadata esta metadata a través del dispositivo de reproducción permite que la intención creativa se mantenga entonces esta es la diferencia más grande de Dolby Vision contra el otro estándar relativamente común que es HDR10 en HDR10 solamente tenemos dos valores MaxFall y MaxLL que son valores para todo el material o para todo el contenido no importa si es un material de un minuto o una película de una hora y media o de dos horas solamente tenemos dos valores en el caso de Dolby tenemos metadata por cada plano por cada escena de nuestro material entonces tenemos mucha metadata que va permitiendo hacer este mapeo y que la intención creativa se muestre de forma de forma correcta entonces nosotros partimos del HDR salimos hacia un CMU y este CMU va a mostrar en nuestro monitor de referencia el material ahora esta metadata que se genera por default en Resolve sin licencia es la metadata de nivel L1 y genera la versión en SDR de forma automática esto es un máster en Dolby Vision es un máster en Dolby Vision básica si nosotros queremos hacer trims o queremos hacer ajustes en la metadata o en la interpretación de la metadata necesitamos una licencia para poder activar los trims entonces cuando nosotros queremos activar los trims podemos utilizar la licencia para activar los trims y obviamente dependiendo de la versión de Dolby que estamos utilizando la 2.9 o la 4 tendremos acceso a estas 6 herramientas o en el caso de la versión 4.0 que es esta que estamos viendo aquí tenemos obviamente muchísimo más herramientas estas herramientas básicamente lo que hacen es ajustes en la metadata siempre vamos a partir de un máster de HDR cuando tengamos que entregar en HDR no podemos empezar en SDR y luego convertirlo a HDR sino que tenemos que empezar siempre en HDR y de ahí partir ¿por qué? porque obviamente si nosotros tomamos toda nuestra media la metemos en un contenedor chiquito en el momento en el que lo queremos abrir la información ya no está sin embargo si empezamos en un máster HDR y lo queremos hacer SDR lo podemos hacer sin ningún problema y lo podemos hacer utilizando obviamente las mismas herramientas de Dolby para generar toda esta información a través del mapeo ¿cuál es la diferencia entre Dolby 2.9 y 4.0? básicamente 2.9 tiene una curva única mientras que 4.0 tiene una curva de tres segmentos esto que significa que tenemos mucho más control en la versión 4.0 que en la versión 2.9 y esto nos genera metadata adicional toda esa metadata adicional es metadata que nos da mucho más control y el algoritmo de 4.0 es un algoritmo bastante más avanzado que nos permite generar SDR o cualquier cualquier otra variante de una forma mucho más estandarizada inclusive si te piden metadata en 2.9 la regla general es que trabajes siempre en 4.0 y de 4.0 conviertas a 2.9 al revés no se puede yo no puedo convertir de 2.9 a 4.0 pero si de 4.0 a 2.9 entonces con toda esa información se hace el análisis se genera esta metadata de Dolby Vision y se generan los streams en el caso de que nosotros lo querramos hacer o nuestro cliente nos lo pida todas las plataformas y todos los que piden entregables en Dolby generalmente exigen por lo menos el pase en 100 nits y un pase en 600 nits entonces para eso si necesitamos una licencia sin embargo para trabajar un Dolby Vision básico no necesitamos licencia sin ningún problema entonces nosotros hacemos nuestro master y el master se conforma de dos elementos un elemento de imagen y un elemento de metadata nuestro elemento de imagen puede ser una secuencia en 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 16 bits más el archivo de la metadata en XML puede ser un archivo ProRes 444XQ más el archivo de metadata XML o puede ser un un archivo mezzanine de Dolby que generalmente es un IMF con metadata aparte o con metadata integrada dependiendo a quién le entregues por ejemplo Disney pide los IMF con metadata separada mientras que por ejemplo Netflix pide los 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 IMF con la metadata integrada entonces esto te lo va a determinar el estudio con el que estás trabajando pero básicamente esa es la forma entonces nosotros generamos este master que se compone que se compone de la imagen y de la metadata y ya nuestro cliente va a hacer la codificación final para que esto se pueda mostrar en cualquier momento en cualquier tipo de dispositivo este master que nosotros vamos a entregar es un master obviamente de muy alta resolución para referencia un capítulo de una serie de 42 minutos pesa el master en ProRes pesa más o menos 450 gigas aproximadamente en algunos casos puede ser un poquito más en otros un poquito menos dependiendo del codec de ciertas variantes y la OTT o la plataforma va a generar a partir de todo ese master las versiones para que tú lo puedas ver en tu teléfono lo puedas ver en tu iPad o en cualquier tipo de dispositivo sin ningún problema entonces básicamente así es como funciona todo el tema de Dolby como se los comentaba pueden experimentar con la versión de pago pueden generar su metadata en Dolby no pueden hacer trims pero sí pueden generar la metadata y empezar a experimentar en el tema de HDR ahora la pregunta del millón ¿qué pasa si yo tengo un monitor HDR pero no es un Sony BBM X300 o un Postium o un monitor profesional? no pasa nada obviamente si tú no vas a masterizar para una OTT puedes experimentar con un monitor de 300 nits no tienes no tienes este no tienes mayor problema obviamente un monitor de 300 nits nunca se va a igualar a un 310 como el que mostró Eddy o el monitor con el que nosotros trabajamos etcétera pero para efecto de experimentar no tienes absolutamente ningún problema te puedes basar en los scopes y un monitor leve ahora ¿qué pasa si tienes que entregar en Dolby Vision? lo ideal es que trabajes todo con el monitor y tu masterización final la hagas en una sala que tenga un monitor que cubra con todas estas especificaciones entonces tú puedes adelantar gran parte de tu corrección gran parte de tu proceso etcétera y validas solamente a lo mejor con un día o un par de días en una sala certificada con un monitor certificado que todo esté correcto ¿no? en el caso de que tengas que entregar así pero para experimentar puedes experimentar sin ningún problema con un monitor de 300 nits un monitor de 400 nits no tienes mayor mayor lío sin embargo si es un entregable profesional entonces si tiene que pasar por un monitor que cubra con las especificaciones que les comenté hace un ratito entonces es importante entenderlo pero si la recomendación es pónganse a jugar todas las cámaras desde 2012 o 2013 tienen más de 3 stops la mayoría graban en algún modo log entonces ¿qué necesitan? pónganse a jugar con eso esa sería mi recomendación empiecen a experimentar empiecen a a jugar un poco con el tema de HDR porque es algo que los clientes están pidiendo hoy ¿no? y mientras más tiempo pase se va a volver un estándar y obviamente quien pega primero pega dos veces como decimos nosotros aquí en México entonces si empiezas y entiendes la parte de HDR va a ser muy fácil poderle entregar a tu cliente en este sentido ¿no? entonces este no sé si bueno estoy viendo que hay un montón de que hay un montón de preguntas este vamos a intentar ahorita responder ahorita le paso la la batuta a Gabo Gabo está con Colorfront y nos va a platicar acerca de una de las este de las herramientas que ellos tienen para efectos de HDR y cuando termine Gabo entramos en la sesión de preguntas y respuestas en vivo y en el Inter este contestaremos por chat lo que se pueda adelante Gabo hola que tal como están bueno pues vamos a platicar un poco de las herramientas con las cuales nosotros con Colorfront hacemos todo lo que es la masterización deliveries y QC en este caso bueno vamos a hablar un poco de lo que es el QC Player el QC Player es una herramienta que es básicamente para poder hacer revisión de todos los entregables que se hacen con este tipo de tecnologías voy a compartirles la pantalla de la herramienta si con la cual bueno vamos a ver que nosotros tenemos aquí este es un material que es un ProRes 444 si que viene ya con un grading en HDR si se hizo el grading de este material en P3 de 65 con una curva PQ 2084 misma que nosotros cargamos en esta herramienta y aparte nosotros vamos a cargar los metalatos como un sidecar como un archivo aparte a este timeline si entonces lo que va a hacer esta herramienta básicamente es integrar todos estos elementos para poderlo reproducir y poderlo visualizar si nosotros tenemos varios tipos de visualización como lo habían mencionado con las diferentes tecnologías tenemos la posibilidad de tener una tarjeta de salida de video como puede ser una AYA con A5 o alguna Blackmagic si con la cual nosotros podemos sacar toda esta imagen en SDI o posiblemente si queremos hacer un QC de como realmente lo vería la gente en sus casas podemos tener la salida por HDMI y conectarlo a un monitor un LG por ejemplo un C9 o un CX o C10 que precisamente cumple con todas las especificaciones para poder reproducir este tipo de material ya a nivel casero en las casas básicamente lo que nosotros hacemos es enviar esta señal de video a la televisión y por medio de unos protocolos que también son de Dolby nosotros hacemos algo que se llama tunneling que es precisamente mandar estos metadatos a estos monitores para que hagan el trigger o activen esta parte de poder visualizar y reproducir estos metadatos dinámicos en la televisión a la gente que tiene plataformas como Disney como Netflix que son las que actualmente están utilizando la tecnología de Dolby Vision o con Amazon que utiliza únicamente HDR10 que es la salida normal sin metadatos de HDR van a ver que al momento de que nosotros ponemos un show en HDR con Dolby Vision pues va a aparecer una leyenda en la televisión en donde activa ¿no? este HDM esta herramienta de Dolby Vision entonces vamos a ver que cuando se prende este trigger o cuando se prende esta metadata van a ver que automáticamente cambia el perfil de la televisión para podernos mostrar este HDR algo muy importante que cabe mencionar dentro de lo que nosotros trabajamos en la parte de corrección de color y de mastering es que cada uno de estos puntos cada una de estas escenas están sincronizadas entonces tenemos un detector de escenas en donde tú estás marcando la entrada y la salida de ese shot en particular de ese corte en particular con los metadatos variables y esos metadatos en tiempo real van a ir ajustando este trim pass o estos pases que nosotros estamos haciendo de Dolby para poderlo nosotros desplegar y visualizar en el monitor en este caso por ejemplo este material que yo les estoy mencionando es un material que viene en ProRes como lo podemos ver y vamos a ver que nosotros de primera instancia con esta herramienta nosotros podemos ver los metadatos todos los metadatos de este clip tanto de video y de audio pero también podemos ver estos metadatos en Dolby Vision en los cuales nos va a marcar cada uno de los puntos que se estaban mencionando acerca de esta metadata dinámica en los cuales nos está indicando cuál es el target ID por ejemplo en este caso el target es a 100 nits en 709 tenemos el segundo target que está en 600 y el tercer target que está en 1000 nits ok todos estos metadatos son generados a partir de la corrección de color y del análisis que se hace con las herramientas de Dolby para poder llegar a este a este final a esta entrega entonces si yo empiezo a mover vamos a ver que conforme yo voy moviéndome dentro de mi escena dentro de mi show por ejemplo dentro de este clip vamos a ver que estos metadatos se van a ir ajustando si por eso llamamos metadata dinámica porque esta metadata se va a ir modificando conforme cada una de las escenas y dentro de sus especificaciones que tenemos no entonces esto es parte de lo que nosotros modificamos y de lo que nosotros podemos visualizar dentro de este de esta herramienta vamos a ver que yo aquí estoy haciendo un material estoy viendo mi material ya con un trim pass con una metadata que está en 100 nits y vamos a ver que yo lo estoy visualizando bien porque el video está en sdr y esto es gracias a que nosotros contenemos o tenemos dentro de la herramienta del content mapping unit o del cmu que realmente se llama ecmu porque ya es un dispositivo o una aplicación que está dentro del software antes dolby lo que hacía para poder desplegar esto rentaba un equipo por separado que nosotros mandábamos por red y por sdi estos metadatos para poderlos desplegar en cualquier otro tipo de monitor ahora esta herramienta ya está integrada prácticamente en todos los sistemas que son capaces de poder trabajar con dolby vision y vamos a ver aquí dentro de las especificaciones o dentro de estos parámetros en los cuales yo le puedo decir cuál va a ser mi target display lo que mencionaban antes mis colegas era hablar de por ejemplo trabajar a 100, 600, 1000, 2000 nits en espacios de color como el P3 o de 600, 1000 y 2000 nits en el espacio de color 2020 dependiendo la plataforma o del estudio es como nosotros vamos a tener esta especificación ¿no? en qué espacio de color se va a trabajar y en qué espacio de color se va a empaquetar si hay muchas veces que se presta confusiones porque al inicio por ejemplo Netflix nosotros hacíamos el grading en P3 de 65 pero que había que hacer el empaquetado en 2020 en una caja más grande ahora ya bueno se modificaron estas especificaciones ahora estamos entregando todo en P3 de 65 y la metadata lo que va a hacer es precisamente ayudarnos a nosotros a poder dependiendo la televisión que vamos a ver cómo lo vamos a visualizar ¿no? por ejemplo yo puedo llegar y decirle ¿sabes qué? quiero cambiar esto a 1000 nits entonces vamos a ver si que esto nos va a hacer un cambio dentro de la imagen se va a ver menos contrastada se va a ver un poco más lechosa por decirlo de esta manera vamos a verlo por ejemplo aquí con este con este loro si yo lo cambio a 100 nits pues vamos a ver que agarraron los colores ¿por qué? porque yo lo estoy visualizando de una manera correcta en SDR puesto que mi monitor es SDR si yo tuviera una televisión conectada a un LG pues básicamente yo llego y le digo quiero verlo como se vería en 600 nits entonces obviamente yo voy a ver esta imagen lechosa en mi monitor de SDR o logarítmica y esto yo lo vería con sus colores o contraste correcto en el monitor de salida que en este caso sería un LG por ejemplo ¿no? también otra de las herramientas que tenemos nosotros para visualizar estamos hablando de que tenemos esta herramienta que precisamente es el Image Analyzer en el cual vamos a poder ver nosotros tanto el volumen de color como el volumen de brillo en el cual nosotros vamos a poder hacer este QC este control de calidad precisamente para ver que nuestro material está en la posición correcta de niveles tenemos herramientas muy avanzadas estamos hablando de que Colorfront es una compañía que se dedica precisamente a desarrollar todo este tipo de algoritmos y de ciencias de color para poder hacer una visualización transparente de lo que se está trabajando desde la corrección de color vamos a ver que esta manera de visualizar los niveles poder ver la cantidad de color son herramientas muy avanzadas que permiten un análisis en tiempo real pixel por pixel cuadro por cuadro y de toda la escena para poder nosotros visualizar precisamente que los niveles y la cantidad de color sean correctas si se fijan ustedes bueno pues tenemos un vector scopio y tenemos la carta CIE en la cual nos va a entregar toda esta información del gamut que nosotros podemos visualizar el gamut como está en cada uno de estos espacios de color en 709 en P3 y además de que yo puedo también poder visualizar y hacer una conversión interna de este material diciéndole que yo quiero ver que este material está en SDR en HDR quiero visualizarlo en SDR si este material es una conversión automática para que yo lo pueda visualizar correctamente y esta es una visualización interna del programa y mi salida independiente de video está saliendo por SDR entonces también me sirve para poder yo visualizar y poder hacer un comparativo de cómo se ve el trim pass en SDR y cómo se ve la imagen en HDR entonces son herramientas muy útiles precisamente para poder hacer este tipo de evaluación si ustedes se fijan yo me voy a mover a mi segunda pantalla y vamos a ver que al momento de que yo le indique que este material es HDR al programa vamos a ver que ya el volumen de color cambió hacia la parte de P3 entonces vamos a ver que me despliega más colores más brillo y vamos a ver que también mi forma de onda cambió a la forma de lectura de de HDR hasta 1000 nits vamos a poder tener esta parte de visualizar el tiempo real si entonces este análisis se va haciendo de esta manera ahora esta herramienta también es capaz de hacer un análisis global de la de todo el show de todo el capítulo o del timeline y poderme entregar un reporte en PDF de cómo están los niveles y que todo esté en su en sus parámetros legales que no se salgan por ejemplo si tenemos un out of gamut que quiere decir que por ejemplo uno de estos picos sale del espacio de color de P3 entonces me manda un warning en el cual yo tengo que evaluar cuál es uno de los problemas que pueda llegar yo a tener en entrega si y básicamente esta herramienta también vamos a regresar aquí a la interfase si permite a mí poder visualizar por ejemplo la información de este clip y cómo voy a manejar yo el color en este caso yo le estoy diciendo que tengo Dynamic HDR tipo Dolby Vision en el cual yo voy a poder visualizar y poder aplicar estos metadatos que yo tengo aquí en el timeline si ustedes se fijan van a poder ver que tenemos aquí unas líneas de corte entonces ahí me está indicando cuál es el corte de la escena no vamos a poder ver nosotros que si yo me acerco vamos a ver que en este cuadro si vamos a ver que me hace el cambio y a partir de ahí la metadata cambió si esta metadata cambió precisamente para poder ajustar estos tonos perceptuales esta parte del grading y poderlo visualizar de manera correcta entonces básicamente esta herramienta lo que nos permite es poder visualizar y poder establecer cuáles son los parámetros y hacer un QC de lo que nosotros queremos presentarle al cliente presentarle al estudio entonces esto nos sirve para poder visualizar todo esto como lo había mencionado anteriormente podemos visualizar estos quick times con la metadata dinámica por separado podemos visualizar un IMF que precisamente también contiene la metadata embedida o integrada dentro del clip y esto nos va a ayudar a nosotros a poder sacar adelante el proyecto y poderlo visualizar de una manera correcta esta herramienta si es una herramienta bastante sencilla de utilizar es una herramienta básica que permite precisamente poder entregar de manera correcta y tener operadores de QC que puedan visualizar de manera correcta lo que estamos entregando a los vendors normalmente todos los vendors de los que estamos hablando utilizan herramientas como Resolve para poder hacer el grading o Baselight y de ahí ellos lo que hacen es generar este mesanín de salida este máster de salida que se llama también Edit Master y esto es trasladado a otra herramienta que en un futuro vamos a enseñar también cómo es que funciona que se llama Transcoder que es la herramienta más grande que tiene Colorfront en el cual nosotros podemos incluso estos metadatos si llegase a haber un problema y ya tenemos que entregar podemos modificar ese trim pass podemos editar esa metadata que fue generada por el colorista precisamente como para poder hacer algún ajuste que se tenga que hacer y no tener que regresar a la sala de corrección de color entonces tenemos todas estas herramientas a nuestra disposición para poder visualizar y por la parte tecnológica utilizar todos estos algoritmos que fueron creados por Colorfront que nos dan esta transparencia para poder modificar y para poder visualizar los materiales de manera correcta entonces básicamente esto es un poco un poco de lo que nosotros podemos hacer con estas herramientas de Colorfront y otra de las herramientas que están saliendo y que realmente voy a aprovechar este espacio como para mencionar es el poder hacer el trabajo remoto hoy en día ya las herramientas de Colorfront tienen la posibilidad de poder hacer streaming de este material para poder visualizar HDR con Dolby Vision de manera remota en diferentes ocasiones supongamos yo estoy aquí en la Ciudad de México y le quiero mandar este video a Eddy en Buenos Aires por ejemplo entonces él puede tener una herramienta que se llama streaming player en el cual yo le puedo mandar toda esta información todo este clip de video a través de una salida por ejemplo RGB 12 bits 444 es recibirlo en su atelier y poderlo ver como yo lo estoy viendo en la sala de corrección de color yo puedo estar visualizando a través de estas herramientas tanto en un monitor de gama alta como pueden ser los de Sony un X300 un 310 o visualizarlo en un monitor o en una televisión LG un OLED o cualquier televisión que soporte Dolby Vision y también poder hacer este tipo de trabajo remoto colaborativo que nos va a permitir a nosotros poder establecer estos parámetros entonces esto básicamente es una herramienta que nos permite poder visualizar poder hacer el QC poder enviar reportes y poder mandar cuáles son las modificaciones que se tengan que hacer para poder entregar al estudio de manera correcta este tipo de proyectos ¿no? entonces como podrán ver están cubiertas pues todas las partes de lo que se refiere a las entregas en HDR son herramientas muy poderosas que precisamente nos permiten hacer este tipo de trabajo ¿no? entonces esto básicamente nos permite como les decía entregar y visualizar de manera correcta y bueno en un futuro les estaremos hablando un poco de cómo vamos a trabajar también la parte de finalización y delivery que es algo muy importante que nos estamos enfocando más a la parte de QC que es algo realmente importante dentro de los procesos de postproducción porque vamos desde la preproducción la producción la postproducción el trabajo de grading el trabajo de VFX pero todo eso tiene que llevar todo esto muy bien muy concreto en la manera en cómo lo vamos a trabajar para poder llegar a hacer un delivery y que este delivery no tenga ningún tipo de problemas estos deliveries que de repente en ciertas plataformas nos van a mandar cierto tipo de especificaciones entonces que este video y el audio pues siempre contenga las especificaciones que se necesitan entonces bueno esto es un poco de lo que nosotros trabajamos con esta herramienta la idea era mostrarles esta herramienta básica de Colorful que es el QC Player y que nosotros tengamos este tipo de posibilidades para poderlo trabajar en nuestros estudios y poder visualizar de manera correcta todos estos todos estos deliveries o entregables entonces bueno pues vamos a seguir con nuestros colegas para poder hacer la sesión de preguntas y respuestas entonces empecemos la charla ahí está José esperamos a Edi Edi acá estoy perfecto yo también aquí estoy lo más difícil que me encuentro yo al dar clases y tratar de explicar que es Dolby Vision digamos es confundirlo con el HDR en sí mismo el HDR es en realidad la tecnología de display que permite ver un rango dinámico mayor al tradicional al estándar y Dolby Vision lo que nos da es una garantía de que la imagen hecha en monitores Grade 1 HDR se vea lo mejor posible en cualquier televisor de consumo adicionalmente esos metadatos que crea Dolby también tienen que pasar por un proceso de control de calidad y lo que nos acaba de mostrar Gabo es una herramienta ideal para validar esos metadatos y verificar que hayan sido generados correctamente porque en cualquier línea de tiempo de corrección de color se va creando una nueva pista una nueva esencia de metadatos que tiene que coincidir con cada corte y cada mapeo tonal adicionalmente a diferencia del HDR10 que es único es una de las preguntas que salió en el chat más que nada un solo mapeo tonal para toda una pieza que tiene múltiples escenas de diferente cantidad de luminosidad y contraste la importancia del metadato dinámico de ir haciendo el ajuste al display variando plano por plano lo que pasa es que el HDR10 Plus que es dinámico todavía no está del todo implementado y el de Dolby hace tiempo que está funcionando y por eso termina siendo la manera de hacer Trim Pass por excelencia el Trim Pass es ese ajuste que hace el colorista inicialmente con el algoritmo el algoritmo de Dolby lo que hace es analizar automáticamente todos los planos y ese algoritmo es gratuito es de acceso abierto cualquiera puede utilizar dentro de si la aplicación lo posee como ya mencionó José Luis hasta en el propio Resolve y la versión gratuita está el análisis de Dolby lo que es pago lo que es diferente es agregar sobre ese ajuste preliminar del rango dinámico un adicional que el colorista puede puede controlar a través de parámetros como los clásicos Live From Again y ajustes de cromaticidad por los seis vectores el rojo amarillo bueno los colores primarios y los secundarios y además algunos algunas relaciones de color versus luminosidad esos parámetros adicionales están en otro nivel y esos niveles de parámetros los los podés editar solamente cuando tenés la licencia de Dolby y no siempre cada los planos necesitan ese ajuste adicional ese trim pass extra que le da el colorista a veces con el con el simple ajuste automático digamos de rango dinámico de Dolby el análisis que a diferencia del HR10 como ya dijo José Luis es de tres puntos digamos que analiza el nivel de negro el promedio de luminosidad y el máximo y con eso genera un mapeo tonal mucho más perfecto digamos que lo que puedes hacer con dos puntos con el promedio y con el máximo la compresión del negro no es tomada en cuenta en el HR10 y en Dolby sí y lo que hay que digamos tener en cuenta es que si uno quiere hacer sobre ese ajuste preliminar de rango dinámico más ajustes de color ahí sí es necesaria la licencia de Dolby o sea que se puede aprovechar inclusive el trim pass automático que hace Dolby en el nivel cero digamos de metadatos de manera gratuita no sé si quieres agregar algo José Luis sí y de hecho también algo de este tema lo platicamos en el Colorist Mixer este no sé si tú estuviste pero estuve ahí con Gabo y estuvimos hablando acerca de las ventajas de Dolby Vision en el sentido de que tú haces tu análisis y puedes generar distintas versiones entonces la forma en la que normalmente se trabajaba era que tú generabas una corrección en SDR completa y luego empezabas de ceros a hacer otra en HDR y si te pedían otra cosa tenías que empezar de ceros aquí la idea si utilizas el flujo de trabajo de Dolby Vision es que generas un solo master en HDR y utilizando esta metadata con estos niveles máximo, mínimo y promedio de cada una de las escenas y utilizando esta tecnología y estos algoritmos que genera Dolby tú puedes generar tu versión SDR en muchas ocasiones inclusive mejor de lo que tú podrías hacerlo de forma manual entonces te ahorra muchísimo tiempo te ahorra muchísimo dinero y lo puedes utilizar sin ningún problema como decía Eddie en la versión estudio de Resolve si tú tienes la versión estudio de Resolve puedes utilizarlo sin licencia no puedes hacer los ajustes de la metadata pero sí puedes hacer el análisis generar un archivo en HDR y generar una versión en SDR inclusive aunque no vayas a entregar en Dolby Vision generas tu HDR sigues el proceso de Dolby y de ahí sales ahora en el canal aquí en CineGital.tv tenemos toda la serie de Dolby es el curso oficial de Dolby de la versión abierta para quien la quiera consultar está aquí disponible y también si están interesados pueden tomar el curso de certificación oficial de Dolby para entrar a ese hay que entrar a prostore.dolby.com en la página de Dolby por content creators está toda la información los cursos están 100% en español y después del curso que son tres sesiones más o menos de dos horas y media tres pueden tomar el curso el examen de certificación se presenta un examen teórico y un examen práctico y quedan ustedes certificados como profesionales en creación de contenido con Dolby Vision que esto es algo que está en demanda enorme por parte de de muchísimos estudios ¿no? entonces es algo que también pueden aprovechar para quien quiera conocer más obviamente por cuestiones de tiempo no podemos entrar a lo que normalmente se imparten en ocho o nueve horas de curso ¿no? pero este pero más o menos es la idea general y como les comento el curso básico abierto está disponible por si lo por si lo quieren hacer y sobre todo ponerse a jugar ¿no? hacer lo importante ¿no? una vez con con Gabo hemos conversado de que hacer el máster en HDR obviamente necesita de un monitor o un televisor a veces podés empezar a hacer tus primeros pasos en HDR utilizando una buena TV ¿no? y aunque no tiene digamos el rigor que tendría hacerlo con un monitor profesional pero bueno la primera experiencia que podés hacer con HDR la podés hacer incluso con una pantalla de computadora las computadoras modernas los ordenadores los displays yo le acabo de comprar a mi pareja por ejemplo que es un Lenovo creo el ICC ¿no? el perfil de color del propio Windows permite ver HDR de QuickTime que tengan los tags correctos o inclusive ver Netflix en una computadora doméstica ¿no? en un portátil también en el MacBook Pro podés también utilizarlo como CleanFill si tenés la versión estudio utilizar una pantalla externa que no sea HDR y utilizar el display del propio portátil como CleanFill y utilizar los 550 nits ¿no? permitiéndole obviamente al sistema operativo de Mac que aplique los perfiles de color ¿no? la administración de color la tenés que permitir ¿no? el Mac Display Profile lo tenés que habilitar y nada y con eso tener una primera experiencia y ver cómo funciona todo esto porque haces el análisis después de Dolby que es gratuito ¿no? y ver qué es lo que lo que resulta y van a ver que esto lo charramos con Gabo a veces te da te da un resultado que si decís si hubieras hecho una OTT en Haces que es SDR y hubieras hecho todo el grade la compresión tonal que hace Dolby es muy buena ¿no? y te da tipo ¿no es más lindo hacer el HDR primero y pasar por el metadato que en vez de en vez de tener que hacer una versión SDR de una? no sé Gabo ¿qué opinás? pues sí no definitivamente cuando estás trabajando desde cero pues sí lo ideal es trabajar en HDR al 100% ¿no? es algo que nosotros hemos tratado de implementar en los shows también y como convencer a los clientes y hacer conciencia con los fotógrafos y la producción precisamente de que el trabajar directamente en HDR es lo mejor ¿no? porque precisamente los resultados que puedes obtener y es algo que hemos visto que cuando nosotros trabajamos HDR en donde tenemos todo este rango impresionante de color y luminosidad pues nos permite a nosotros poder tener esta parte del creative intent todavía mucho más cercana a lo que la parte creativa los visualizadores el showrunner el fotógrafo quieren visualizar ¿no? que eso es algo muy importante y sobre todo el que estas herramientas nos permiten como decía también José el crear una sola versión y a partir de ahí nosotros poder nada más hacer pequeños ajustes en el SDR pero el resultado del SDR es algo impresionante que no se puede llegar cuando tú haces un grading directamente en el SDR hay partes en las cuales por ejemplo contraluz o ciertos interiores en donde quieres ver el exterior que cuando tú quieres hacer un grading directamente en REC 709 que es un espacio muy comprimido de color pues no vas a llegar a ciertos tonalidades que a lo mejor el HDR si lo da pero al llegar en HDR y utilizar estas herramientas de Dolby nos va a permitir que esas mismas tonalidades que nosotros tenemos en HDR las podamos visualizar en SDR lo cual hace un proceso muchísimo muy interesante ¿no? y también contar con estas herramientas que ya son muy profesionales para poder hacer este tipo de trabajo lo que les mencionaba por ejemplo del streaming ¿no? que es algo que hoy en día para trabajos remotos es muy importante el tener la capacidad de poder visualizar por ejemplo mandarle al fotógrafo a su casa que tenga una LG esta señal para que él pueda visualizar de la misma manera como lo está visualizando el colorista porque si son muy aproximados los tonos en base a pruebas que nosotros hemos hecho también internas de ColorZone en la cual nosotros utilizamos muchísimo estos televisores LG que realmente tienen una respuesta muy buena al color son paneles de 10 bits en los cuales podemos ver de una manera correcta el color y más con estas herramientas ahora se están implementando herramientas incluso para que este streaming player que les mencionaba pues va a correr en dispositivos de Apple entonces el que yo pueda en un futuro no muy lejano estamos hablando de un par de meses ya voy a poder visualizar también estos materiales en un iPad o incluso en un Apple TV ¿no? entonces yo voy a poder hacer un streaming con todos estos metadatos y poderlo visualizar en un Apple TV que realmente es de muy bajo costo y poder nosotros visualizar desde cero el HDR cómo estamos trabajando pues es realmente un flujo de trabajo que se tiene que empezar a adoptar que se tiene que hacer conciencia de que sí hay que trabajar directamente en HDR y ya todos los demás deliveries pues van a salir prácticamente por default de una manera transparente para poderlo nosotros economizar también esta parte de lo que mencionaba José ¿no? de no hacer 50 versiones ¿no? como antes teníamos que hacer tú hacías una película y tenías que hacer pues la versión del cine y luego teníamos que hacer una versión en Rex 709 y muchos deliveries en los cuales perdíamos mucho tiempo y ahora con todas estas herramientas pues nos permite ¿no? precisamente poderlos exportar ¿no? utilizando estas tecnologías por ejemplo de este QuickTime que yo les mostré que está hecho el grading en HDR aplicándole la metadata y exportar un QuickTime en SDR por ejemplo para poderlo visualizar en alguna otra plataforma o mandarlo a YouTube o mandarlo por Vimeo dependiendo cuál es el sistema que estemos utilizando de visualización y de compartición de archivos pues es realmente algo impactante ¿no? hoy en día y sobre todo la simplificación de estos procesos que aunque parece que son complicados pero no son nada complicados no realmente cuando tú te adecuas y aprendes a usar las herramientas te vas a dar cuenta que llegar a todos estos deliveries pues es de una manera muy fácil ¿no? y algo también bien importante que considero que hay que mencionar y también para lo cual nos tenemos que preparar que es este algo que mencionaba que mencionaba ahorita Gabo es que cada vez estamos haciendo más cosas de forma remota entonces por ejemplo Gabo está en Ciudad de México Eddie está en Argentina yo estoy en Puebla este Gabo ve producciones de muchos lugares Eddie ve y tiene alumnos de muchos lugares yo superviso producciones de Colombia superviso producciones en otros lados entonces todos estos temas remotos es algo que también tenemos que estar súper preparados ¿no? y esta herramienta de lo del streaming player de Colorfront va a ser una solución bien grande porque hoy te mandan la producción levantan levantan imagen en Colombia la suben a alguna solución de transferencia acelerada espera, signan cualquier cosa de esas las recibes en México haces pruebas y tienes que mandarle al productor una versión o quiere ver el productor en tiempo real cómo quedó lo que grabaron hace tres horas en Colombia en fin todo ese tipo de cosas son cosas que sí tenemos que ir pensando y tenemos que irnos preparando para estar listos para todo esto probablemente no sea una necesidad de hoy pero seguramente mañana va a ser o sea ya todo la pandemia nos cambió todo y esta es una de las cosas que ha cambiado entonces yo creo que próximamente en cuanto se libere bien lo del tema de streaming player vamos a hacer algo sobre todo esto y también van a tener oportunidad de conectarse si quieren probarlo o si quieren un demo hoy lo pueden hacer directo con Gabo porque créanme que es una solución que vale la pena muchísimo para flujos de trabajo remotos que es ya el pan de cada día este tipo de producciones internacionales ya es súper común se hacen los VFX en un país se graba en otro se posproducen otro se supervisan otro el que usen en Argentina o en Brasil o simultáneo en Argentina y Brasil en fin entonces es bien importante ir pensando en todo esto cambiar nuestro mindset al tema de HDR primero y perderle el miedo ¿no? si tal cual y además que hay cada vez más dispositivos preparados para reproducir HDR y la fabricación de nuevos dispositivos incluyen casi siempre esta forma de representación de imagen y bueno para ser compatibles también los dispositivos que no son HDR o que no pueden emitir la cantidad de luz con la que el colorista generó su primer máster están estos famosos metadatos que facilitan que se vea la misma película ¿no? la idea es esa es que aunque tengamos dispositivos diferentes con los metadatos de Olvip veamos algo coherente bueno yo les quiero agradecer un montón la verdad esta convocatoria y tenerlos ustedes dos conmigo charlando es un lujo para mí y un honor así que les agradezco un montón todo este tiempo y vamos a seguramente tener nuevas reuniones ¿no? esperemos que hagamos una especie de eje del bien entre México y Argentina y sumemos cada vez más países de habla hispana por supuesto sí y como mucha gente lo preguntó la versión grabada en cuanto la tengamos la vamos a publicar para que quien no la pudo ver en vivo puedan verla este en cuanto en cuanto esté lista seguramente aparecerá aquí en el canal quien este quien no esté suscrito puede suscribirse y se le notificará en cuanto quede publicado el video nos va a ser favorito y de mandarlo y este y también para estar enterados obviamente de de futuros webinars este les estaremos notificando este en el canal en las redes sociales de Colorfront las redes sociales de Edimis redes sociales etcétera sobre nuevos contenidos que estaremos haciendo por lo menos una vez al mes espectacular bueno les mando un abrazo grande gracias por todo muchísimas gracias nos vemos pronto nos vemos pronto gracias adios chau chau CC por Antarctica Films Argentina